¿Qué tal amigos de Viva San Luis? Estamos aquí con el ingeniero Filiberto Quintero. Él es el director de obras y servicios públicos. Como verán, aquí nos subimos a su auto para poder entrevistarlo. Estamos en la ciudad de Chihuahua, calle 12. Lo frío se contrae y lo caliente se expande, de acuerdo a la física. Debido al calor de esta ciudad, que es un clima extremoso. Vemos cómo el cordón se ha salido de su lugar, provocando su destrucción. Aquí vemos un claro ejemplo de la física. Estamos viendo lo que es el white topping. Vamos a preguntarle al ingeniero Quintero, director de obras y servicios públicos, qué es lo que van a hacer al respecto con las nuevas obras que están en puerta. Qué tipo de material van a utilizar. Qué es lo que va a ser de diferente en esta ocasión. Para que ya no siga sucediendo este tipo de problemáticos. En eso están nuestros proyectos. Nuestros proyectos consisten en pavimentar el 100% de los perímetros escolares de nuestro municipio. De tal suerte que ya los proyectos con los que contamos estamos firmemente convencidos de que en lo que es el transcurso del ejercicio fiscal 2010, llegaríamos a más del 80% de las escuelas del municipio de San Luis. Es cuestión de que en estos días estamos nosotros ciertos que a final de mayo ya andaríamos en ejecución de obra. ¿Por qué hasta finales de mayo? ¿Por qué no en febrero? ¿Por qué no en marzo? ¿Por qué no en abril? Si el recurso y el ejercicio ya se venía. Porque nosotros estamos haciendo de San Luis, de los pavimentos que queremos para San Luis. Unos pavimentos, válgase la expresión, como un traje a la medida. Siempre se ha pavimentado en San Luis Río Colorado con recetas de cualquier otra parte menos de San Luis. Y me perdonan y me disculpan, pero jamás se ha diseñado un pavimento para San Luis Río Colorado. Un pavimento como una estructura como tal requiere de un diseño. Y un diseño se requiere de un análisis de su suelo, de sus climas y de todo lo que en ello interviene. Entonces, en ese entendido, nosotros hemos empezado con nuestros trabajos de proyectos, analizando la capacidad de carga del suelo. Para nosotros es muy importante porque sabemos que si la gente de San Luis es muy noble, también el terreno y los suelos y la superficie de San Luis tiene su nobleza. Y eso hay que aprovechar, hay que aprovechar la capacidad de carga del suelo. Y en ese entendido, estamos diseñando nosotros para buscar la economía que tendríamos. Y en base a eso, estamos ampliando nuestros proyectos, nuestras metas y ahí van a encaminarnos. Vamos a encaminarnos no solamente a pavimentos y a guarniciones, sino que ampliamos nuestras metas a banquetas también. No podemos tener un espacio digno y seguro para nuestros hijos, en nuestras escuelas, si no les creamos las condiciones de seguridad que requieren con las banquetas. Sabemos que al pavimentar solamente lo que son las vialidades, provocamos que el tráfico peatonal se va por el arroyo vehicular y con eso provocamos nosotros, con eso estamos creando un clima de inseguridad para el mismo peatonal. Entonces, por eso es de que el proyecto va completo. Nosotros trabajamos por los ciudadanos, para los ciudadanos. Si bien unos tienen carro, otros andan a pie. Entonces, vamos por banquetas, guarniciones y pavimento y todo de concreto. El proyecto de pavimentos de concreto lo estamos haciendo de tal suerte que vamos de la mano, con empresas serias, con áreas de proyectos serios que tienen pavimentos de primer mundo como CEMEX, así como ampliar nuestras metas. ¿Con quién? Ampliaríamos nuestras metas con la congregación mariana trinitaria. Con ellos estamos por cerrar también esa etapa de lo que sería el área de pavimentos. Estamos cerrando en qué se trata de cerrar la etapa. Pues viendo obviamente los precios, si ellos vienen, están ubicados en lo que es la ciudad de Oaxaca. Y hablábamos de un inicio, pues sí, Oaxaca es Oaxaca, Culiacán es Culiacán, Rosarito es Rosarito, pero San Luis es San Luis. Un proyecto de pavimento para San Luis Río Colorado lo estamos haciendo de la mano de grandes empresas. Y después, ya teniendo nosotros ya más adelante, estamos hablando una semana más, nos acercaremos con los vecinos quienes se verán beneficiados con esta obra de pavimento para formar nuestros comités de vecinos, que con eso cerraríamos el capítulo. La mariana trinitaria es una congregación que nos ampliaría la meta de participación. Nos pide eso, la participación del vecino, de la forma en que el vecino pueda. Pero nos pide la participación muy entusiasta y sabemos que lo vamos a hacer. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde los ciudadanos y los vecinos quieran. Hasta allá pueden llegar las metas de nosotros.